Bueno, estamos aquí con Mestiza, bienvenidas chicas a Encuentros con Vino. Teníamos muchas ganas de estar con vosotras porque al final el vino y el flamenco comparten esa parte de tradición, de cultura, de arraigo, de marca España y al final también esa parte de reinvención. Vamos a hacer un poco contextualización para los despistados que aún nos conozcan, que nos ubiquen en el panorama, contadnos un poco de qué va el proyecto, cómo nace y para que os ubiquen. Bueno, pues nosotras pinchamos por separado y producíamos por separado, hemos dos proyectos totalmente diferentes y bueno, pues hace como tres años decidimos unirnos y teníamos en mente pues un proyecto que tenía mucho que ver con el flamenco, que es un poco de donde partimos nosotras, nuestra base y mezclarlo con la electrónica, que era lo que hacíamos por el momento. Entonces, bueno, pues surge a través de una conversación. O sea que, bueno, pues ese sería un poco el contexto. ¿Y el nombre Mestiza viene de algo? ¿Simplemente a nivel creativo tiene alguna raíz? Bueno, el mestizaje es el encuentro biológico y cultural entre etnias, dando lugar a un genotipo y desde este punto de vista nosotras queríamos hacer un símil con nuestro nombre, ya que nosotras encontramos la cultura y la música. También mezclamos dos tipos de música que a priori son muy diferentes para dar lugar a nuestro sello. Habéis comentado que la electrónica y el flamenco al final es lo que os han unido, pero imagino que tenéis más inspiraciones, que os gustan distintos estilos de música. ¿Nos podéis contar un poco qué es lo que os inspira a cada una de vosotras? Sí, bueno, pues nosotras escuchamos todo tipo de música porque creemos que al final también, y un poco volviendo al nombre, a donde surge nuestro nombre, el mestizaje está presente en todo tipo de música, porque es la unión de diferentes estilos, diferentes culturas. Entonces, nosotras escuchamos de todo, pero sí que es cierto que el flamenco es nuestra base y es lo que más nos inspira para componer, para producir, y bueno, pero sí, nosotras estamos siempre abiertas a escuchar todo tipo de estilos de música. Siempre habláis de cultura, de tradición, y desde luego habéis traído nuestras raíces otra vez a este panorama contemporáneo a través de la música. Al final, parte de esa cultura de esa tradición también lo son el vino y el flamenco. ¿Influid de alguna manera el vino en vuestro proceso creativo, en vuestros temas? Bueno, forma parte muchas veces de encuentros que tenemos tanto con amigos, con productores, con nuestro propio equipo, para poder llegar o celebrar o llegar a un lugar, así que sí, desde luego que sí. Justo que decías celebrar, ¿tenéis algún tipo de ritual pre o post, por ejemplo, del show que hacéis de Sacro? Solemos hacer una cena siempre y, bueno, pues siempre una conversación, ¿no? Al final, pues yo creo que eso es la manera de más, no sé, común en los artistas de poder crear, de poder relajarse, ¿no? Cuando conoces a la persona, cuando tienes una conversación íntima. Entonces, bueno, podría decirse una cena y un brindis también. Un brindis. Ahora que hablas de brindis, ¿momentos para brindar con vuestra familia, con vuestros amigos, entre vosotras? Decidme un momento en el que sea importante el brindis. Pues siempre, ¿no? Siempre que te juntas a una mesa, que es el momento en el que al final compartes con la gente que quiere, charlas, al final siempre hay un momento para un brindis. Nosotras, gracias al universo, estamos celebrando muchas cosas últimamente, así que aprovechamos para brindar con amigos y entre nosotras. Y así más en concreto, ¿un momento para brindar de estos años de carrera que lleváis juntas? Pues podríamos decir el próximo release de nuestro álbum, que será dentro de muy poquito, en el cual hemos trabajado ya casi tres años. Y también, pues quizá, el estar con salud, nuestra amistad también, porque al final este proyecto se basa en una amistad, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de eso, ¿no? De un brindis por la amistad y por todo lo bueno que nos está pasando. Pues vamos a brindar por ese... Que se haya asistado. ¿Habéis visitado alguna vez una bodega? Sí, justo hace una semana. ¿Y habéis pensado alguna vez en quizás llevar ese espectáculo del que hablábamos antes, sacro, a una bodega y hacer la subveniencia como más 360, más castiza? ¿Cómo lo veríais? Por supuesto. Nos encantaría. Sí, de hecho, lo hemos pensado, porque hemos visitado... Hace un par de años estuvimos visitando una bodega y hablamos de hacer, no solamente sacro, sino algún vídeo nuestro ahí. Y el otro día en Barcelona. Sí, estaría muy guay. Ahora vamos un poco más al terreno personal. ¿Cómo os imagináis que sería esa cita con un artista o algún personaje con el que querríais tener un encuentro? ¿Tenéis ahí alguna persona con la que os gustaría tener un encuentro con una copita de vino? Bueno, pasado o presente. Sí, claro. Sobre todo, al final, nosotras nos involucramos mucho en, como sabéis, en la tradición y nos encanta la historia, nos gustaría seguramente a las dos juntarnos con algún personaje del flamenco más antiguo. Podemos decir un montón de nombres, no sé. Morente, Camarón. Loli y Manuel. Actuales, pues sería Morente, también sería un sueño poder hacer algún proyecto con ella. Seguro que se da la oportunidad pronto. ¿A qué artista invitaríais ahora sí de la actualidad a tomarse un miro con vosotros, ya bien sea por conocerle más a fondo o quizás más a nivel de, para componer o para colaborar con él o ella? Bueno, pues así de la electrónica, por nombrar algún grupo, podría ser Keine Music, que es una de nuestras actuales inspiraciones. Mochak, son artistas actuales de la electrónica que también nos gustaría mucho poder compartir. ¿Recordáis alguna anécdota especial alrededor de una copa de vino que os haga especial ilusión recordar? Bueno, tenemos muchos grandes momentos en torno a copas de vino, pero hemos vivido viajes sobre todo muy especiales en los que nos hemos sentado en una mesa, sobre todo nosotras dos y nuestra road manager que se llama Miriam, y normalmente aprovechamos para tomar una copita de vino con ella y tenemos anécdotas, claro, de cenas y después fiesta o de celebración en esos momentos, no sé, ¿tú te acuerdas de alguna? Bueno, pues podríamos nombrar quizá la última que ha sido nuestro cierre en Cobasanta, nuestra fiesta sacro. Hicimos una cena final de cierre con todo el equipo y bueno, pues ahí sí que hicimos un Britney's porque estaba bastante merecido el trabajo, sobre todo, de todo el equipo que hemos tenido, tenemos la suerte de tener y bueno, pues sí, hace poco, hace una semana. ¿Sois de las que piensa que alrededor de una copa la gente se conoce mejor, se abre más? Sí, yo creo que al final una copa siempre acompaña a que la gente se relaje, que sean un poco más ellos mismos, porque muchas veces tenemos tantos estímulos y tantas, digamos, cosas que nos hacen pues tener una barrera con el resto de personas, entonces yo creo que al final esa timidez se va un poco en una copa y bueno, pues sale la persona real. De hecho, si os digo tomarse las cosas con vino, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿A dónde os lleva? Esa expresión. Con un poco más de paciencia, de tranquilidad, ¿no? Abreos un poco más a quitar esa intimidad al final. ¿Qué sois más? ¿De vino tinto, vino rosado o vino blanco? ¿O un poco de todo? De todos. ¿Y con qué lo acompañáis? ¿Con qué lo maridáis? Pues siempre con un buen jamón, ¿no? Sí. Bueno, depende. Con cualquier tapa, nos gusta mucho ir de tapas. Sí, con un quesito también. Sí. Y os gusta ir de tapas, imagino, las dos vivís en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cuáles son vuestros top 3 de sitios a los que ir a tomarse unas buenas tapas con una copa de vino? Pues mira, nos gusta mucho Bocanada, nos gusta mucho el doble también. Y luego los mercados de Madrid, que bueno, que al final son míticos y podríamos decir, pues el mercado de San Miguel, ¿no? Que es muy cerquita. Bueno, pues ahora ya casi para acabar, me gustaría que me dijeras tres motivos para brindar, por los que brindaríais ahora mismo, que no tiene por qué ser la gran cosa, ¿eh? Cosas pequeñas, cosas que os hagan sonreír ahora mismo, ¿por qué brindaríais? ¿Por la familia? Yo creo que por tener salud, o sea, sé que es un tópico, pero la verdad que tener salud, estar sano, yo creo que es lo más importante. Y yo creo, pues por todo lo que nos está pasando y por todo lo que está por venir. Y ya para terminar, ¿tenéis así alguna canción en la que se hable de vino que se os venga a la mente ahora mismo? Bueno, hay una canción de nuestro próximo disco que justamente sale en un mes. El disco se llama Quereles y la canción se llama El pañuelo. Es una colaboración con una cantadora que nos gusta mucho, con la que solemos trabajar, que se llama Ana Brenes. Y os la voy a poner para que la escuchéis. La letra habla del vino y es muy especial para nosotras. La letra habla del vino y es muy especial para nosotras. Y ahora falta el drop y la apagamos, es lo más bonito. Esto es una exclusiva, ¿eh? Bueno, esta es una de nuestras próximas canciones. Es la primera vez que la escucha a alguien que no es nosotras. Bueno, chicas, encantada de haberos tenido aquí en Encuentros con Vino. Os deseamos muchísimos éxitos en vuestro próximo disco. Y nada, vamos a brindar por Mestiza. Gracias. Y porque siga yendo así de bien.